Tiene la palabra la diputada Claudia Anajul. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que estamos hoy institucionalizando requerimientos internacionales totalmente excepcionales, pero necesarios en este mercado nuevo que se está generando internacional sobre la vacuna para garantizarle a la Argentina su acceso oportuno. El mundo tiene, como nunca, un desafío enorme de coordinar todos los esfuerzos científicos como pocas veces se ha visto. Y en este sentido es que leemos esta autorización al Poder Ejecutivo de prorrogar la jurisdicción en favor de los tribunales con sede en el exterior porque son las reglas de un mundo globalizado, interconectado, cuyo orden está siendo cuestionado en esta pandemia y obliga a los países soberanos a flexibilizar un marco legal que bajo ningún aspecto fue pensado para estas circunstancias que estamos viviendo. Yo hago una breve digresión contrafáctica. ¿Qué habría pasado si fuéramos nosotros los que pedíamos desde el gobierno el aval al Congreso para este proyecto? No hace falta, presidente, mucha imaginación. Muchos colegas parecieran tener un cajón lleno de lugares comunes a los que echan mano cada vez que desde nuestro espacio hablamos de vincularnos al mundo, de formar parte del mundo, de formar alianzas estratégicas, no basadas en lo ideológico, sino en el potencial desarrollo de nuestro país. Y en este caso en el acceso nada más y nada menos que a las vacunas. Es fundamental la inclusión de la cláusula que solicitamos al oficialismo que dejara expresamente prohibida la posibilidad de que en los casos que sean particulares no se extienda la prórroga, sino que haya acceso a la justicia argentina. Y en eso agradezco al diputado Mena que nos hizo esa observación. La inclusión además de las comisiones de salud, que fue también un agregado de nuestro diputado José Cano del Congreso de la Nación en su rol de contralor de los contratos que suscriba el Poder Ejecutivo, además de la AGN, nos tranquiliza y nos responsabiliza al mismo tiempo. Como representantes del pueblo, de las provincias que componen la República, debemos ejercer con seriedad y firmeza la defensa del patrimonio del Estado, presidente. Quiero cerrar reafirmando aquí, en el ámbito de la sesión, lo mismo que manifestamos en las comisiones y en todas las conversaciones que hemos tenido con el oficialismo. Consideramos fundamental que sea la ANMAT el único organismo responsable de evaluar la seguridad y la eficacia de las vacunas. No puede ser de otra manera. Ningún otro organismo puede asumir las atribuciones que nuestro marco legal le otorga a la ANMAT. Justamente, transitando esta pandemia inédita, que ya se cobró más de 20.000 vidas de argentinos, no podemos bajar los estándares que establecen qué agentes están destinados a generar inmunidad sean seguros. Que quede claro, acelerar procesos no debe implicar jamás relajar los controles. Apelamos a la responsabilidad del oficialismo para ejercer rigurosamente la responsabilidad enorme de cuidar a la ciudadanía. Desde nuestro lugar vamos a exigir que se respete la ley y que no haya ningún tipo de improvisación cuando la vacuna esté disponible en nuestro país. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.